El Plan Nacional de Desarrollo será un éxito siempre y cuando se vea reflejado en el presupuesto, si no quedará en buenas intenciones. Les hablo por los temas del campo. Crédito a la palabra. Es un crédito, es un programa muy bondadoso, que tengo que decirlo, se está llevando muy bien. El licenciado David Monreal lo está llevando muy pulcro. Pero, ¿qué es lo que pasa? La palabra está diseñado exclusivamente para pequeños productores. Y la ganadería no solamente es de pequeños productores. Se está dejando a un lado a los medianos productores, que tengo que decirles, en ellos recae mucha de la generación de empleo, mucha de su incidencia en la productividad, que le aporta más del 30% al PIB del sector agropecuario primario. Creo, definitivamente, que tenemos que tener una visión mucho más amplia. También les comento, sanidades. Sanidades se han hecho muy bien las cosas. Se nacica decirles que somos el quinto lugar a nivel mundial en sanidades animales y vegetales. Un gran logro. Eso no se puede dilapidar. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy? Recortes y recortes. Cuando en el Plan Nacional de Desarrollo, dice que se impulsará fuertemente las sanidades. Creo que aquí, si hago una voz de alarma, para que no esté sucediendo eso. Recordando que sanidad animal y vegetal es igual a salud humana y es igual a competitividad mundial. También decirles que juntos tenemos que trabajar muchas iniciativas para los pequeños y medianos productores. También por el bien del consumidor. Aquí tenemos que tomarnos de las manos para ir adelante y no dilapidar en conflictos innecesarios. También decirles al gobierno federal, tengo que ejemplificar, tienen excelentes secretarios de SADER, el doctor Villalobos, una excelente persona. El coordinador de ganadería, el liceo Monreal, una excelente persona también. Bernardo Fernández de Aliconza, un cuate muy preparado. El doctor Trujillo de Senacica. Pero también quiero decirles que si siguen con los recortes y no les damos presupuestos, a ningún lado vamos a llegar. Y concluyo, damos un voto de confianza, siempre y cuando se vea reflejado en el presupuesto del 2020 y en los siguientes presupuestos. Muchas gracias.